Buenos días. Hola, profesor, buenos días. Hola, profesor. No sé si es tarde o día, pero yo me la entro a las seis de la mañana o entonces. ¿Cuánto es de la mañana? Ya para mí es la tarde. En fin. Chicos, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy, esperando que estén todos ustedes bien, y sus familias también, ¿no es cierto? A ver, antes de eso les voy a hablar de la prueba, porque los resultados estuvieron malísimos. Malos, malos. Pero les voy a dar una solución de aquí al viernes. Ya me tienen que esperar de aquí al viernes, ¿sí? Les voy a dar la oportunidad a todos, a todos, de que suban su nota. ¿Ya? Y los que ya tuvieron siete, ahí ven si es que hacen algo más o no, porque va a ser cosa de ellos. Porque hay siete también. Lo otro. El jueves les voy a hacer un classroom sin falta, ¿ya? Me voy a dedicar a eso. Para que ahí les voy a subir los PowerPoints y les voy a informar también de qué vamos a hacer el viernes para subir la nota, ¿ya? Por los clases. Les voy a invitar, yo creo que hoy día en la noche o mañana jueves. Ahí, hola, buenas tardes, Benjamín. Ahí les voy a subir todo lo que es el material, todo lo que es esta cosa de los PowerPoints. La guía, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver qué tareas hacemos en el classroom. Ya, chicos, miren, vamos a partir de esta clase. Les voy a pegar un link, ¿ya? Para que se meta, ¿no es cierto?, a una página. En esta página, ahí está el link, para todos, en el chat. La voy a escribir de nuevo, por si acaso. Y se pone un nombre, ¿ya? No voy a poner un garabato de nombre, pero póngase cualquier nombre porque esto es para usted. Para que usted mismo se evalúe cómo está con respecto a la clase anterior. ¿Ya? Solamente puede entrar una pura vez, así que no se salga, ¿sí? Voy a compartir yo la pantalla para ver lo que está pasando. Las personas que no puedan entrar. O sea, pero, profe. ¿Sí? ¿Cualquier nombre o su nombre? No, el nombre suyo. Ah, vale, vale, vale. O como le digan, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. No sé, pues si le dicen. Si usted se identifica con un sobrenombre, ¿sí? Esto es para usted, ¿ya? ¿Qué le pasa? Es para usted, porque la pregunta que vamos a resolver deben entregar al tiro el resultado para ver cómo está con respecto a la clase anterior. ¿Ya? Sí, con respecto a la clase anterior usted va a ver cómo está. ¿Está con respecto a la clase anterior? No vaya a poner un... un... un garabato. ¿Un nombre es ubicado? Tampoco da. Sí, no, no, no. No hay nada. Ok. ¿Ya puede ser yo? ¿Vale a esperar un ratito? Sí, vamos a esperar que ingresen más personas, un ratito. Sí, me parece en un momento iniciar a la clase. En un momento vamos a iniciar la clase, así que tranqui, tranqui, tranqui. ¿Es como un cajut, profe? ¿Es como qué, hijo? ¿Un cajut? ¿Sabes lo que es un cajut? No, no tengo idea. Es como... Aparecen preguntas y aparecen como cuatro opciones y hay que contestar las en línea. Y al final dan la respuesta y van sumando puntos. Claro, es algo así. Sí, muy parecido. Voy a dejar de compartir porque aparece una pantalla amarilla. Ya tenemos dos estudiantes, ya. Tenemos dos adentro. Los que no puedan ingresar, ya. Les voy a pegar el link de nuevo. Ahí está. Los que no puedan ingresar, pueden ver la pantalla porque la estoy compartiendo en Zoom. Y por lo tanto... Y por lo tanto, pueden ver las preguntas ahí. ¿Sí? Pueden ver las preguntas aquí en el mismo Zoom. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Los que no han alcanzado a entrar o los que no quieran, bueno, no entran. Pero, de todas maneras, las preguntas van a estar acá. En la pantalla compartida de Zoom. Y pueden responder igual a través del chat, el que quiera. ¿Sí? Voy a iniciar entonces. Los voy a dejar entrar. Ahí están. La primera pregunta es de verdadero y falso. Tiene tiempo para responder. Tiene 20 segundos. ¿Ya? Dice, la siguiente imagen representa... ¿Representa un movimiento rectilíneo uniforme? Me faltan... Si me pregunten. La siguiente imagen representa un movimiento rectilíneo uniforme, sí o no. ¿Ya? Eso es verdadero o es falso. Quedan 4 segundos. Vamos, vamos, chicos. 8 personas nomás respondieron. ¿Ya? 5. Y nadie me aceptó. ¿Ya? Ojo. La imagen, chicos, la imagen tiene dos vectores. Tiene un vector velocidad y tiene un vector aceleración. Si hay aceleración, cuando hay aceleración, entonces no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento acelerado. ¿Te fijas? El vector que está arriba en azul... El vector que está arriba en azul corresponde a la aceleración y un movimiento rectilíneo uniforme. No posee aceleración. A ver, en el chat me dicen que tuvieron problemas con el compu. Mire, por si acaso, ahí va el link de nuevo. No sé si podrá ingresar ahora, pero... Por si acaso, ahí va el link de nuevo. No creo que pueda ingresar. ¿Ya? Yo estoy recién viendo esto ya, esto de este programa. Y me cuesta que yo soy puestor de esos antiguos, de bizarra, por ti, ¿sabos? ¿Ah? Nos vamos con la pregunta 2. La imagen nos indica que el móvil se mueve cada vez más rápido hacia la izquierda. ¿Eso será verdad o será falso? Fíjese. La imagen nos indica que el móvil se mueve cada vez más rápido hacia la izquierda. Veamos, tiene una velocidad negativa hacia la izquierda, tiene una aceleración negativa hacia la izquierda. ¿Qué significará eso? ¿Eso será verdadero o es falso? Tienen 10 segundos todavía para responder. 3 segundos. 2. Bien, chiquillos. Es verdadero, ¿no es cierto? Sí, la puse correcta. Muy bien, chiquillos. Hay 9 personas que respondieron bien. El que tenga alguna pregunta me la puede hacer, ¿eh? Directamente, no hay problema. Claro, como tiene una velocidad negativa, el móvil se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? De obvio. Y la aceleración es negativa también, entonces va a ir cada vez más rápido hacia la izquierda, dígame. ¿Sí? Si fuera positiva, iría más rápido a la derecha, ¿o no? ¿Qué cosa? Si fuera positiva, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Lo mismo que estamos viendo ahora. La velocidad. La velocidad es negativa y va a la izquierda más rápido. Si fuera positiva, ¿sería más rápido a la derecha? Mire, es que va a depender. Vamos a hacer el repaso. Va a depender. Mire, si la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, va a cada vez más lento hacia la izquierda. Si la velocidad es positiva hacia la derecha y la aceleración es hacia la derecha, entonces va a ir cada vez más rápido hacia la derecha. Cuando la velocidad y la aceleración tengan sentido opuesto, cuando una esté a la derecha y otra a la izquierda, ¿ya? Va a ir cada vez más lento, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender del sentido de la velocidad. Vamos a hacer el repaso en todo caso. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias, profesor. Listo, verdadero o falso. Igual vamos a hacer el repaso. La siguiente imagen representa un movimiento rectilíneo uniforme. Fíjese. Tiene tiempos y tiene distancias la imagen. Quedan diez segundos para responder. La siguiente imagen representa un movimiento rectilíneo uniforme, sí o no. Sí, por supuesto, muy bien, verdadero, ¿no es cierto? Representa un movimiento rectilíneo uniforme, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerda distancia. Se mantiene la velocidad y distancia, ¿cierto? Exactamente, mantiene su velocidad y dice que la velocidad es constante en la imagen. Y además, si no dijera que la velocidad es constante, no importa, uno lo puede ver acá. Recorre distancias iguales, en tiempos iguales. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de respuesta única. Hay una sola respuesta. ¿Con cuál de las siguientes fórmulas podemos calcular la rapidez media? La rapidez no es un vector. Ojo, cada una de estas fórmulas es diferente, ¿eh? Aunque parezcan muy parecidas, son diferentes. Hay una sola respuesta. Aquí tienen más tiempo para responder. ¿Ya? ¿Con cuál de las siguientes fórmulas podemos calcular la rapidez media? La rapidez, una pista. Y con esa va a llegar, tiene que llegar al tiro la respuesta. Una pista, mire. La rapidez no es un vector. ¿Ya? La rapidez no es un vector. Por lo tanto, si a mí me dijeran eso, ya vería la respuesta al tiro. Quedan 10 segundos para responder. Tengo miedo. Por lo tanto... Oh, a mí me salió mal. Sí, sí. La respuesta correcta es la letra C. ¿Por qué? Porque la letra C sale solamente una vez, sin flecha. Cuando tengan flecha, las fórmulas, significan vectores. ¿Ya? Significa velocidad. Si tiene una flecha, es velocidad. Ajá. Si no tiene una flecha, es rapidez. ¿Ya? Y fíjese. ¿Y punto dijo que no tiene vector? Exacto. Como no es un vector, yo dije que no era un vector, por lo tanto, es distancia partido en tiempo. La distancia no es un vector, yo es tiempo tampoco, por lo tanto, me queda al tiro distancia partido en tiempo como rapidez. Pregunta siguiente. De nuevo, respuesta única. ¿Con cuál de las siguientes fórmulas podemos calcular la velocidad media? Fíjese, la velocidad es un vector, por lo tanto, debe haber una respuesta correcta aquí. ¿Ya? O sea, está la respuesta correcta. La velocidad es un vector, por lo tanto... Por lo tanto, la respuesta está ahí. Quedan 30 segundos aún y hay 7 personas que respondieron de 13. Los demás personas que nos tienen en el programa pueden responder a través del chat, ya que estoy compartiendo la pantalla. Profe. Sí, dígame. Se me salió y no me deja volver a entrar a la actividad. No, no deja volver a entrar si es que se sale. ¿Ya? Sí, es que como puse el mismo nombre. Bueno. Luda, no, no se puede. Trata de entrar con otro nombre, no sé si podrá, parece que tampoco. Pero, en fin, igual estoy compartiendo la pantalla aquí en el Zoom, así que puede responder a través del chat. Bien, mire, el 47% de las personas que están acá acertaron, es decir, 7 personas dijeron que era la opción 1, la A. Y es verdad, porque la A dice que la fórmula para calcular la velocidad es desplazamiento partido en el tiempo. Y eso es correcto. Súper correcto. Y vamos con la última pregunta. Esta es la última. Esta tiene varias respuestas, ¿eh? Esta tiene varias respuestas. De la siguiente fórmula, ¿cuáles corresponden a sus variables? ¿Se elija? En esta fórmula, ¿cuáles de estas son los nombres de las variables? Está mal hecha la pregunta, pero... No importa, no importa. Fíjese, si eso corresponde a la opción final, usted lo pincha. Si RI corresponde a la opción inicial, también la pincha. Pueden haber varias respuestas, pueden ser todas, pueden ser dos, pueden ser tres, no sé, ¿ya? Puede tener varias respuestas estas. ¿Sí? Pero si usted marca una sola, y son las cuatro, por ejemplo, va a estar mala, ¿sí? Le va a parecer mal a usted, en la estadística. Pero aunque la haya acertado a tres, y son cuatro, va a estar mala. Si son tres, y usted ha acertado a dos, va a estar mala. ¿Ya? Entonces, tiene que acertarle a todas las que sean correctas. ¿Sí? Uno, cero. Ya. Mire, cinco personas marcaron la A, cuatro marcaron la B. Tengo un siete. Si acertó a todas, va a tener un siete. Mire, eran todas. ¿Ya? Era la A, la B, la C y la D. ¿Por qué? Porque la primera variable, R sub F, representa el vector posición final. Esto representa la posición inicial. Esto representa la velocidad. Y esto de acá, el tiempo, la T, representa el tiempo. Por lo tanto, eran todas. ¿Ya? Todas eran. Ok. Hasta aquí llegamos. Nadie tuvo un siete. ¿Ya? Porque la estadística me dice que... Noe, con carita, Basquecito y Benjamín Manquehue... Yo soy el Basquecito. ...tuvieron un sesenta y siete por ciento de aprobación. ¿Ya? Nadie tuvo cien por ciento. Pero yo quedé el segundo. Ah, yo quedé el cuarto. Sí, es que no, esto lo da porque si no, hubo un empate aquí. El segundo está abajo. Pero, en fin. Ya. Les voy a compartir ahora unas láminas, porque soy profesor antiguo. Los profesores antiguos usábamos láminas. Para transmitir las clases. ¿Ya? Entonces les voy a compartir unas láminas. Ahí están. Para comenzar la clases del día de hoy. Entonces aquí están los objetivos. Este ya lo vimos en la clases anterior, pero lo vamos a repasar ahora de nuevo. Rápidamente. Y el objetivo real es este que está acá. ¿Ya? Aplicar las ecuaciones que rigen el movimiento del triuniforme y los gráficos asociados. Eso va a ser lo importante. Así que escriba el objetivo o le saco una foto, no sé. Ok. Ahí está el objetivo. Recuerden, para los que vienen estando recién, chiquillos, a la clase. Los voy a invitar a un Classroom para ustedes. En el Classroom voy a subir los PowerPoint y las tareas que vamos a ir haciendo. Y también el viernes les voy a dar la solución para que puedan subir su nota. ¿Ya? Así que estén atentos a sus correos y también al Classroom. ¿Ya? Dígame. No, nada, profe. Ah, ya. Ok. Ya. Continuamos entonces. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones que rigen el movimiento del triuniforme y los gráficos asociados a él. Vamos a ir viendo esto de a poco. Rápidamente un repaso. Mire, para el que hizo la primera pregunta en la actividad. Mira, si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, entonces el auto se mueve hacia la derecha y va cada vez más rápido y recorre distancias cada vez más grandes en los mismos tiempos. Si la velocidad es positiva, es decir, el móvil se mueve hacia la derecha, pero la velocidad es negativa, es hacia la izquierda, el móvil va a ir cada vez más lento, va a recorrer cada vez distancias más pequeñas en los mismos tiempos, hacia la derecha también. Si la velocidad es negativa y la aceleración es positiva, es decir, el móvil se mueve hacia la izquierda y como la velocidad es para el otro lado, va a ir cada vez más lento hacia la izquierda, ¿ya? Va a recorrer distancias cada vez más pequeñas. El último caso, cuando la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, es decir, se mueve hacia la izquierda, va a ir cada vez más rápido hacia la izquierda, ¿sí? Siempre la velocidad va a indicar el sentido del movimiento, siempre. Siempre la velocidad va a indicar el sentido del movimiento. Las dos primeras indican que se mueve hacia la derecha y las dos segundas indican que se mueve hacia la izquierda. Si la aceleración coincide en sentido con la velocidad, recuerden que la velocidad es la única que me va a indicar la dirección del movimiento, hacia donde se mueve, el sentido, perdón, hacia donde se mueve. La velocidad es la única que me va a indicar hacia donde se mueve. Si es positiva hacia la derecha, cuando coinciden, los dos sentidos, entonces se va a ir cada vez más rápido hacia la derecha. Cuando no coinciden los dos sentidos, va a ir cada vez más lento hacia la derecha. Lo mismo acá. La velocidad es la única que me va a indicar el sentido del movimiento. En este caso es hacia la izquierda. Y si tiene sentido opuesto con la aceleración, entonces va a ir cada vez más lento hacia la izquierda. Y si tiene los mismos sentidos con la aceleración, va a ir cada vez más rápido hacia la izquierda. Eso como repaso, rapidito. En un movimiento restriñe uniforme, un movimiento restriñe uniforme, es aquel que sucede con velocidad constante. Velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Aceleración cero. ¿Qué significa aceleración cero? Entonces, en este caso, cuando empezamos en la clase, aquí no es un movimiento restriñe uniforme. ¿Por qué? Porque posee aceleración. ¿Ya? Esto es un movimiento acelerado que vamos a ver después. Vamos a ver esto. ¿Ya? Ahora cambiamos completamente de tema. Eso fue un repaso. Y nos vamos al movimiento restriñe uniforme. En el movimiento restriñe uniforme, la aceleración vale cero. No hay, no existe aceleración. No hay. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad siempre tiene el mismo valor. Es constante. O la rapidez también puede ser constante. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es un movimiento restriñe uniforme. Y además, la trayectoria es una línea recta. Se mueve en línea recta. Bueno, para describir el movimiento restriñe uniforme, nosotros teníamos diferentes fórmulas. ¿Ya? Para calcular el desplazamiento, cuando hay velocidad, sería así. El desplazamiento se calcula, cuando hay velocidad, se calcula como la velocidad, el vector velocidad por el tiempo. Por el tiempo. Así se calcula el desplazamiento. Siempre y cuando haya velocidad. Se puede calcular así. ¿Ya? La velocidad, o velocidad media, recuerden que cuando son vectores dan con fuerza, ¿ya? La velocidad se calculaba como el desplazamiento dividido en el tiempo que demoran desplazarse. O T nomás. Ya, pues, no demoran así. La rapidez... Es un escalar, no es un vector, así que se anota así. Y se calcula como la distancia total recorrida, partido en el tiempo que demora en recorrer esta distancia. O le ponemos una delta como acá. Un triángulo da lo mismo. Amba indican tiempo. ¿Ya? Y la posición final, el vector, posición final. Se calcula como la última fórmula que vimos, vector posición final, igual a el vector posición inicial, más la velocidad por el tiempo. Y esa fue la última fórmula que vimos. ¿Ya? Entonces, en todo movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración vale cero. Por lo tanto, la velocidad es constante. Es decir, la velocidad en el tiempo uno es igual a la velocidad en el tiempo dos. Y es igual a la velocidad en el tiempo tres, etcétera, etcétera. Siempre tiene el mismo valor de velocidad. Ok. Para calcular el desplazamiento, yo uso esta fórmula que está acá. Ahora, desplazamiento igual a la velocidad por tiempo. Para calcular la velocidad, uso la fórmula que está acá, que es desplazamiento partido del tiempo. Para calcular la rapidez, que no es un vector, es distancia partido del tiempo. Si usted se fija, como la rapidez no es un vector, nada tiene vector acá. La distancia no es un vector, por lo tanto, salota sin flecha. Y el tiempo nunca va a ser un vector, ¿eh? Fíjese, en todas las fórmulas, en todo y en todo, el tiempo nunca lleva flecha de vector. Porque el tiempo es un escalar, no es un vector, ya. Y el último, el vector posición final, que va a ser vector posición inicial, más la velocidad por el tiempo. ¿Sí, dígame? Entonces, para calcular la velocidad, ¿se divide el tiempo y la velocidad? No, para calcular la velocidad, se divide el desplazamiento. Ah, ya. Como yo me decía, es una r. Esto es el des... No, esto es una r. ¿Ya? Es desplazamiento. Desplazamiento. Disculpen la letra, ¿ah? Pero ya, a esta edad ya no puedo volver a caligrafía, a aprender. Los niños se van a reír de mí, ¿se imagina? Ok. En fin. Ya. Entonces, tenemos ahí la fórmula. Ok. Y vamos a hacer el ejemplo, una parte del ejemplo, ¿ya? Este que está aquí. Vamos a hacer el 2. El motorista. Dice... Porque ya lo hicimos, entonces lo voy a repasar. Dice entonces... Un motorista, ¿no es cierto? ¿Listo? Ahí está. Y lo voy a llevar para allá. Ahora sí. Ahí está la pregunta. Dice... Un motorista viaja por un camino recto con una velocidad constante de 25 metros partido por segundo. ¿Cuánto se ha desplazado el motociclista transcurrido 30 segundos de viaje? Ya. En el primer ejercicio estamos asumiendo que el motorista partió desde alguna parte, ¿ya? No necesariamente del cero, ¿sí? Puede partir de la posición 10 metros, 20 metros, etcétera, etcétera. Lo que me están pidiendo es hacer el desplazamiento al cabo de un tiempo de 30 segundos. Es la pregunta A. ¿Cuánto se ha desplazado el motociclista transcurrido 30 segundos? El desplazamiento, recuerden, que es un vector que une la posición inicial con la posición final. El vector posición final unido con el vector posición inicial o al revés, ¿ya? Va a corresponder al desplazamiento. ¿Sí? Ya. En nuestras fórmulas dijimos que lo podríamos calcular como... ¿Cómo? ¿Cómo, Margot? Ahí sí. Lo podríamos calcular como... Velocidad por tiempo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque tengo esos datos, sí, pues. Si los tengo. La velocidad vale 25, ¿no es cierto? La velocidad del motociclista vale 25 en X. Es decir, se está moviéndose a la derecha. Eso me indica que sea positivo y que tenga hasta ahí que ir. En metros partido por segundo. Es decir, recorre 25 metros cada segundo. ¿Sí? Y me están pidiendo entonces el desplazamiento. Y el desplazamiento lo voy a calcular como... Velocidad por tiempo. ¿Al cabo de cuánto? De 30 segundos. Es decir, el tiempo va a corresponder a 30 segundos. Entonces, voy a calcular ahora el desplazamiento. Velocidad 25 en X por el tiempo que es 30. Entonces, el vector desplazamiento, entonces, son 750 metros. 30 por 25 da 750. En X, ¿no es cierto? Entonces, en alguna parte de aquí hay una flecha que representa el desplazamiento. Ay, perdón. Esa es una flecha. Este da... Hay una flecha que representa el desplazamiento en alguna parte de acá. De esta recta, por aquí debe estar el desplazamiento. Puede estar acá en lo negativo. Sí, puede estar en lo negativo porque se mueve hacia la derecha. ¿Sí? La velocidad positiva se mueve hacia la derecha. Así que da lo mismo. El desplazamiento también es positivo. O puede estar por acá en alguna posición de aquí está el desplazamiento y vale y vale 750 metros. ¿Ya? En X. Es el valor del desplazamiento. ¿Sí? Ahora, fíjese en la pregunta B. Dice, si la posición inicial A, están diciendo A, a partir de aquí este compadre. Ya sé la posición inicial, entonces ya sé dónde está el desplazamiento. El desplazamiento parte de ahí. Se deja ya con ese dato sé que el desplazamiento parte desde aquí. Se deja desde la posición 10. ¿Por qué? Porque dice que la posición inicial de Mortecizita son 10 metros con respecto al origen del sistema. ¿Cuál es su posición al cabo de 30 segundos? Ya calculamos al cabo de 30 segundos su vector de desplazamiento son 750 y por hacerlo así rápido pero lo vamos a hacer con fórmula ya van a hacer 750 más tiempo si está la posición 10 como vector de posición inicial y ya recorrió a 750 a los 30 segundos porque ya lo calculamos a los 30 segundos va a ser 750 más 10 760 metros. Mire, fíjese para calcular la posición final ¿no es cierto? Ya que me dice cuál es la posición al cabo de los 30 segundos yo voy a usar esta fórmula que está acá de posición final ¿sí? Entonces tengo lo siguiente posición final va a ser igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo entonces posición final va a ser igual a qué? Igual a posición inicial que ya me dijeron que era 10 metros 10 metros en X ¿sí? Más la velocidad que es 25 ¿no es cierto? en X por el tiempo ¿no? 30 segundos voy a seguir aquí posición final entonces va a ser igual a qué? a 10 más 25 por 30 a 750 entonces la posición final va a ser la suma de esos dos pues como le había dicho delante 750 más 10 760 en X ¿no es cierto? metros entonces aquí voy a dibujar el vector posición inicial y aquí el vector posición final ¿ya? suponiendo que estos son los 750 760 metros en X este es el vector posición inicial 10 metros y este es el vector posición final 760 760 metros ¿no es cierto? en X ¿ya? ahí está ¿y cuando es negativo? cuando es negativo los cálculos la X en negativo pero van a dar los cálculos para el otro lado entonces le van a dar el cálculo de velocidad como negativa ¿se fijan? en este caso le van a dar negativo el resultado aquí no sé pero usted dice que la X con la fecha arriba significa que es positivo no, no lo que significa que es positivo es el signo siempre si el desplazamiento fuera negativo por ejemplo aquí ustedes le dicen dicho menos 10 metros entonces sería el desplazamiento se nota con la flecha para el mismo lado ¿no más? perdón el vector posición final sería no sé pues menos 10 metros supongamos o inicial ¿ya? el signo me va a indicar si es negativo o positivo si aquí le colocamos un signo menos a la velocidad indica que se puede hacer izquierda si la posición inicial es negativa entonces va a estar acá supongamos menos 10 entonces sería negativo el vector y en los cálculos me daría el resultado negativo también no sé si respondí su pregunta con eso no, sí sí respondió vale, vale ya ¿alguna pregunta entonces con el ejercicio? no es necesario hacer la otra fórmula por ejemplo agregarle como el 750 más 10 ahí lo hicimos no sé pero me refiero a hacer toda la fórmula no pues usted lo puede resolver hacia el tiro lo importante es que el resultado esté en forma de vector y tenga los elementos que tiene un vector o sea el signo que en este caso es positivo no se escribe y que tenga el x eso es necesario sí pero que haga el cálculo no para qué ahí ya ok entonces vamos a avanzar a los gráficos que es a lo que viene cuando nosotros creemos un gráfico ya para crear un gráfico vamos a usar los ejes cartesianos el eje x y el eje y donde en el eje x vamos a poner siempre la variable independiente el tiempo ya y en el eje y vamos a colocar siempre a la variable dependiente a la que depende del tiempo en todas estas fórmulas en todas estas fórmulas que están acá el desplazamiento el resultado de esta fórmula va a dar el desplazamiento y depende del tiempo la velocidad depende del tiempo la rapidez depende del tiempo la posición final depende del tiempo en todas estas fórmulas tenemos el tiempo por lo tanto las variables dependientes las vamos a poner en el eje y es decir o si es posición o si es desplazamiento o si es velocidad van a ir siempre escritas aquí en el eje y ¿ya? y en vez del y usted coloca una de estas va a depender del gráfico que estemos analizando la variable que vamos a poner acá entonces el eje x como regla general siempre va el tiempo y se coloca la unidad de medida ¿ya? si es posición coloca la unidad de medida en metro si es desplazamiento la unidad de medida en metro y si es velocidad en metros partido por segundo ¿ya? entonces el tiempo va a ir siempre en el eje x y o la posición o el desplazamiento o la velocidad van a ir en el eje x con sus respectivas unidades de medida ¿ya? lo otro siempre un gráfico tiene que tener un nombre o va a ser velocidad versus tiempo o va a ser desplazamiento versus tiempo y posición versus tiempo ¿ya? pueden ser los nombres de los gráficos ya que estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme y no vamos a tener más que estos gráficos o va a ser velocidad de tiempo o va a ser posición de tiempo o desplazamiento de tiempo ¿ya? uno de estos tres gráficos vamos a estudiar en un movimiento del estilo uniforme no se pueden estudiar más ya a ver por ejemplo vamos a un ejemplo de cómo construir un gráfico tengo la siguiente situación un automóvil se desplaza a lo largo de un camino recto alejándose del origen de un sistema de referencia se mide la posición del vehículo respecto del sistema de referencia en intervalos de tiempo igual a un segundo si tuviera que interpretar esta tabla en un dibujo lo haría así mire primero pondría el eje x ¿ya? o el movimiento ojo que esto represente el eje x del movimiento no quiere decir que lo voy a colocar acá en el gráfico el movimiento va a estar aquí ¿ya? el tiempo siempre acá me dice que si tengo que interpretar esta tabla en un dibujo me dice lo siguiente me dice que en el tiempo igual cero segundos en el tiempo igual cero segundos la posición es cero es decir parte desde aquí desde la posición cero en el tiempo igual a un segundo en el tiempo ¿ya? va a llevar una posición de diez metros en un tiempo igual a dos segundos va a llevar una posición de veinte metros el móvil el automóvil porque es un auto ¿sí? es un auto en un tiempo igual a tres segundos va a llevar una posición de treinta metros y así sucesivamente es decir que al tiempo seis segundos cuando esté por acá va a llevar una posición de sesenta metros es decir el auto a los seis segundos va a estar acá y aquí nos dicen que este autito que está aquí partió desde aquí ¿por qué? porque el tiempo cero pues dicen cero es decir estaba aquí ¿sí? eso es lo que me está representando esta tabla de acá me está representando este movimiento tiempo uno estaba aquí tiempo dos estaba acá tiempo tres estaba acá tiempo seis segundos llegó acá a los sesenta metros ¿sí? ok entonces lo primero que hay que hacer es darle el nombre al gráfico ¿no es cierto? componente de la velocidad versus tiempo perdón componente de la posición versus tiempo es decir este es un gráfico de posición versus tiempo eso es el título de este gráfico posición con la flechita y el tiempo ahí la posición se mide en metro y el tiempo en segundo siempre el tiempo va a ir aquí en este eje en el eje X ¿sí? ¿y qué me están diciendo? me están diciendo que aquí busque los puntos estos son puntos en el gráfico cada par ordenado de esto es un par ordenado en el gráfico 0,0 1,10 2,20 etcétera etcétera cada uno de estos corresponde a un par ordenado entonces busco el par 0,0 es decir cuando valga el tiempo 0 ahí la posición va a ser 0 es decir aquí desde ahí parte del gráfico cuando el tiempo sea 1 es decir aquí la posición va a ser 10 es decir ahí están ese punto de acá es el punto 1,10 el punto que está aquí coordenada X1 y coordenada Y 10 estas son coordenadas en el gráfico ¿ya? la y si llego a la coordenada 6 a la sexta coordenada fíjese tiempo 6 lo tengo que hacer coincidir coincidir ¿vejá? con la coordenada X que es 60 la coordenada Y que es 60 es decir ahí en ese punto de ahí ¿sí? entonces lo que yo estoy haciendo acá es buscar los puntos del gráfico cuando el tiempo valga 3 entonces la coordenada Y va a valer el 30 ese punto que está ahí etcétera 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 luego uno todos estos puntos en una línea recta y este es el gráfico que me va a dar va a ser una recta que parte desde el origen para este movimiento ¿sí? en caso de que sean posiciones negativas por ejemplo miren supongamos que en vez de eh darles posiciones positivas el móvil se mueve para allá para el otro lado ¿ya? eh le voy a dar aquí menos 10 menos 20 menos 30 menos 40 menos 50 menos 60 ¿sí? entonces en ese caso esta vez iría del otro lado iría para el otro lado avanzaría para allá si estos fueran todos negativos ¿ya? avanzaría para allá sería el tiempo siempre en el eje X y en el eje Y aquí sería eh la posición ¿no es cierto? la posición en metros y el tiempo en segundos ¿sí? entonces para el tiempo igual a un segundo ahí sería una posición de menos 10 ahí sería el menos 10 sería ese punto de ahí para el tiempo 0 posición 0 ese punto de acá lo haces con rojo ahí eh para el tiempo igual a dos segundos posición menos 20 posición menos 20 y si voy uniendo todos los puntos sería algo así como esto entonces después trazo una línea resta pero que sea resta no como yo ¿ya? que soy más a derecho es una raura ¿no es cierto? eh esa sería la línea resta fija sería una pendiente negativa es decir que el móvil tendría una velocidad negativa se movería hacia ella hacia la izquierda y esta sería una pendiente positiva es decir que el móvil tendría una velocidad positiva es decir se movería hacia la derecha y yo les dije delante les dije lo siguiente les dije que la velocidad ¿no es cierto? iba a indicar el sentido del movimiento si la velocidad es negativa entonces el vehículo se mueve hacia la izquierda si la velocidad es positiva el vehículo se mueve hacia la derecha siempre la velocidad va a indicar el sentido del del movimiento ¿ok? siempre la velocidad va a indicar el sentido del movimiento y si usted se dio cuenta aquí la pendiente es positiva esta y esta pendiente es negativa por lo tanto la pendiente en este gráfico la pendiente en este gráfico va a indicar la velocidad va a ser igual a la velocidad ¿ya? ¿qué es lo que es una pendiente? lo voy a explicar al tiro en un segundo una pendiente en un gráfico en cualquier gráfico ¿ya? corresponde a la inclinación usted cuando camina por una calle plana una calle una calle plana sería una calle sin pendiente sería una recta así ¿ya? en en el eje cartesiano sería una recta o positiva o negativa pero sería una recta plana ¿ya? si usted va caminando de izquierda a derecha y se encuentra con una pendiente así usted va a tener que subir la pendiente ¿sí? siempre caminando de izquierda a derecha ¿ya? va a tener que subir la pendiente entonces esta pendiente representaría una pendiente positiva si usted camina de izquierda a derecha y se encuentra con una inclinación hacia abajo usted va a tener que bajar y esto sería una pendiente negativa aquí lo mismo mire en este gráfico esta sería una pendiente positiva si esta sería una pendiente negativa si usted camina de izquierda a derecha si usted podía hacer si usted podía caminar por este eje cartesiano aquí bajaría entonces se encontraría con una pendiente negativa y la pendiente representa la velocidad en este caso la pendiente es positiva por lo tanto la velocidad es positiva en este caso la pendiente es negativa por lo tanto la velocidad es negativa y así se puede hacer a la izquierda ¿se fijan? ya vamos a quedar hasta acá no alcanzamos a avanzar más pero ¿hay alguna duda con esto hasta el momento? entonces es que por ejemplo la velocidad negativa entonces la línea o el ¿cómo se dice? la pendiente o la línea sí la recta la recta se va para abajo indicando va a ser hacia abajo pero ojo ojo con esto muy bien va a ser hacia abajo pero mire déjame un segundo va a ser hacia abajo eso está muy bien ¿sí? va a ser hacia abajo eso está bien pero puede ser esta puede ser esa puede ser cualquier pendiente hacia abajo ¿ya? no necesariamente tiene que partir desde aquí como nos salió acá en este ejemplo nos salió desde aquí hacia abajo pero hay otro ejemplo donde la posición inicial no es cero entonces no parte desde el origen del gráfico ¿se dice? puede partir desde aquí o puede partir desde acá abajo ¿ya? pero eso lo vamos a ver la otra semana ¿sí? pero sí la pregunta está bien está bien hecha si la pendiente es positiva es hacia arriba y la velocidad es positiva es decir se mueve hacia la derecha y si baja la pendiente es negativa es decir la velocidad es negativa y se mueve hacia la izquierda al móvil ¿ya? ¿alguna duda chiquillos? ¿con esto? no no ya Agustín ya Catalina gracias nos vemos entonces en la próxima clase esperen esténse atentos al video perdón al al classroom que les voy a hacer los voy a invitar ¿ya? ¿sí? dígame Ignacia ¿pero el link de classroom ¿está o va a hacerlo recién? no, no está lo voy a hacer recién ¿ya? entonces de aquí al jueves les voy a mandar el link ya para que se sumen y vamos a ver una solución para subir esa nota ¿ya?